Estos bailadores del artista colombiano Botero es una de las piezas más cotizadas que se subastaron en estos días en Madrid. Su valor de salida era de unos 300.000 dólares. Junto a ella, obras de Guayasamín, Rivera o Lam se ofrecieron al público en un acto organizado por la Casa Venezolana Odalis. Además de los nombres consagrados, la subasta incluía más de 200 obras de pintura, escultura y fotografía que de acuerdo a la galerista Odalis Sánchez, tienen cada vez más presencia en las salas de arte de todo el mundo. El arte latinoamericano tiene una amplia coherencia, tiene una amplia diversidad y creo que en el momento que se ha descubierto por las instituciones va a haber un renacer para el arte latinoamericano. Aunque por ahora la cita es anual, el objetivo de la galería Odalis es convocar la subasta dos veces al año en la capital española. Un emplazamiento ideal para atraer a los coleccionistas tanto de Europa como de América.